Yo intentaré, promoveré un consenso político en España para constitucionalizar los principios de la estabilidad presupuestaria. Este apretón que le dio el señor Rajoy y lo dijo, que iba a cambiar la constitución, que como sabéis es una ley que se cambia muy fácilmente y que en un pis-plas nos arregla esto de la crisis económica. He hablado en diferentes ocasiones con el presidente del gobierno sobre la reforma de la constitución. Me convenció anoche, cuando me dijo que tenía un acuerdo con el señor Rajoy. ¿Dónde se siente más cómoda jugando? En la centro-izquierda. Pero bueno, a veces se va uno un poquito para la derecha y puede que cuele el gol. ¿Qué es lo importante? Meter gol. ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva!